abuelo en eeuu se marca tremendo pasillo a bordo de un crucero veremos así el mundo garcía habrá cogido un crucero alguna vez bueno señores florida aprueba la prohibición de redes sociales a menores de 16 años y yo apruebo este mensaje venga el senado de florida aprueba un proyecto de ley para restringir el acceso de los menores a las redes sociales irene díaz nos informa acerca de esta decisión que tal irene qué tal en medio del debate entre el papel del gobierno y los derechos de los padres el senado de florida le dio luz verde a la iniciativa legal que busca mantener a los menores de 16 años totalmente alejados de las redes sociales con 23 votos a favor y 14 en contra el senado de florida aprobó el proyecto de ley hb1 que restringe a los menores la posibilidad de tener perfiles en las redes sociales esta iniciativa legal requiere que las plataformas de redes sociales prohíban a los menores crear nuevas cuentas a la vez que brindan opciones para la cancelación de las cuentas existentes que pertenecen a los menores de 16 años por mi perspectiva como madre y como profesional no encuentro que las redes sociales sean un beneficio para un niño menor de 16 años pero como profesional te tengo que decir los pros y los contras entre los productos está la conexión la otra parte es la auto expresión que proporciona la plataforma para que los niños expresen la otra parte que sería beneficiosa sería la oportunidad de aprendizajes facilita la comunicación con los los familiares lejanos entonces entre las contras está el cyberbullying la otra parte es las preocupaciones de privacidad lamentándolo mucho no todo niño comprende a los 16 años que se debe recibir en un social media la otra parte es el human trafficking o tráfico de humanos en la calle está el debate la mayoría de adultos con menores al cargo están de acuerdo con la medida de acuerdo con eso porque hay mucha violencia de afuera los niños también dos cosas no tienen que ver yo tengo una niña de dos años yo por lo menos no pienso tener que tenga redes sociales hasta que tenga su edad corte cuando ella sea mayor de edad y quiera tener sus redes sociales que las tenga si su amistad la tiene bueno eso es cosa de sus amistades pero yo personalmente no se lo permitiría estoy muy de acuerdo con eso hasta que no sea mayor de edad no debe no debe participar en esos eventos porque porque son inmaduros y no saben lo que dicen y lo que ni lo que ponen padres abuelos y otros familiares consideran mayormente que con esta nueva normativa los menores de su entorno estarán más seguros pues evitarán ciertos riesgos a los que están expuestos en redes sociales de todo como depredadores miles de cosas que salen tú sabes y te pueden engañar los muchachos te los pueden coger para cosas que no deben de ser y cosas así como droga como todo todo pudiera ser sin embargo otros residentes de nuestra región consideran que la medida es demasiado rígida bueno creo que hay algunas redes sociales a las que se les debe restringir el acceso otras no otra facebook por ejemplo creo que pueden acceder a facebook hacen amigos pero si hay otras redes sociales que sí creo que deberían restringir el acceso lo más discutido en relación a este proyecto de ley es la posición donde quedan ahora los padres pues esta nueva normativa no permite a los padres decidir si sus hijos pueden tener redes sociales ni la edad a la que se inicien creo que la intención es buena la intención es buena lo que está detrás de intención quizás lo que sea malo que cada padre pudiera decidir pero la intención no es mala la intención es buena bueno la cámara baja a mí lo que me preocupa de esto es que ahora simplemente con un niño responda que tienen más de 16 años ya está y se pueden hacer perfiles falsos etcétera por eso aunque estoy de acuerdo con la ley creo que no debemos confiar solo a la ley el cuidado a través de los medios digitales que necesitan nuestros hijos debemos estar muy atentos a todo lo que ven a todo lo que hacen a las conversaciones que tienen y con quien fíjate que me parecía demasiado ilusa la mujer que decía bueno alguna si alguna no por ejemplo a facebook pueden entrar y hacer amigos coño si está el amigo que hace mi niña de cinco o seis años haciendo amigos en facebook quienes son esos amigos siempre son otros niños de cinco años entonces evidentemente porque dicen bueno hasta 16 pero recuerde que hay incluidos los de cuatro los de tres los de siete los de ocho yo estoy de acuerdo con la ley pero no confiaría solo a eso la seguridad bueno hay un hito muy grande que se ha marcado para toda la industria privada del mundo los que somos capitalistas de espalda plateada que nos encanta la empresa privada que vemos en ella una cultura una filosofía y una forma de vivir vemos en esto muchas cosas buenas y es que ha ocurrido la primera vez en el mundo en la humanidad y nuestra historia en que una empresa privada logra un aterrizaje exitoso en la luna nada más y nada menos como vamos tuvo que pasar más de medio siglo para que una nave espacial de los eeuu regresará a la superficie de la luna el vehículo no tripulado se llama odysus y fue construido por una compañía privada mide 14 pies de altura o poco más de cuatro metros y le llaman cariñosamente odi una cámara con vista de águila permitió captar su histórico aterrizaje que es además otro pequeño paso para una odisea mayor el regreso a la luna hay muchos experimentos ya que van a conducir a en en este viaje que les va a ayudar a decidir dónde aterrizar a con los humanos en 2026 la compañía que lo construyó forma parte de una iniciativa clave de la nasa para que empresas privadas de exploración espacial contribuyan en el desarrollo de la tecnología para hacer sustentable la presencia de seres humanos en la superficie lunar entre otras cosas en 2022 estuvimos en la nasa donde ya estaban trabajando en el gran objetivo esta enorme piscina tiene más de 6 millones de galones de agua 40 pies de profundidad y aquí se realizan las simulaciones de las caminatas lunares y también cuando la cápsula regresa e impacta con el océano después de enviar la misión no tripulada artemis 1 la nasa reprogramó sus siguientes objetivos la misión artemis 2 plana llevar a cuatro tripulantes para volar en una órbita alrededor de la luna pero no será antes de septiembre de 2025 si todo sale bien artemis 3 también llevará cuatro astronautas que protagonizarían el regreso del hombre a la luna eso no sería antes de septiembre de 2026 después de haber logrado de nuevo llegar a la luna de que vayan con personas etcétera yo le voy a proponer a la nasa un proyecto a ver si logramos que en cuba japán yo entiendo que es algo más difícil más complicado pero bueno no me rindo no renuncio a la idea de que eso pueda ser posible que la gente como pan bueno hemos logrado con humanidad tantas cosas como no vamos a poder comer pan de harina tomar café de café te imaginas me dirán loco como dijo el gran filósofo john lennon creerás que soy un soñador pero no soy el único bueno y por último con la tecnología la misma nasa está buscando voluntarios para vivir un año recluido en una simulación de martes dicen ahí cuánto le van a pagar bueno aquí está han hecho como una van a simular como una colonia humana lo están imprimiendo si hay un 3d y van a tener que vivir allí durante un año entero un grupo de personas y ahí se van a tomar todos sus signos vitales van a tener que crear su comida es sembrar sus lechugas no sé si llevarán animales etcétera dependiendo lo que paguen yo iría a martes no aquí un año si cuando la cobique tiempo estuvimos recluidos casi dos hay algunos países que todavía están arrancados yo un año con todo lo habido y por haber ahí si es de millones el asunto saben en un año que hago yo en la calle perdiendo dinero gastando dinero en restaurant aquí y allá si me dicen vaya de tres millones para arriba yo lo hago hay voluntario al a ver voluntario que no te obligan a hacerlo pero a los voluntarios no le pagan bueno pues nosotros decimos que si se busca un voluntario para un estudio no sé yo te puede ganar voluntario que tú vayas por tu propia voluntad que no sea una orden a un militar en cuba en cuba señores eh no descartado completamente tan loco si me da por a mí ya cuando lleve tres meses y me 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 vuelvo loco salgo de ahí me dice rachel después papi hola y yo quién eres tú quién eres tú y por qué tú tienes las manos así bueno de estar arreglendado de las de las paredes no yo no voy gratuitamente ni amarrado bueno